¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, disculpen la demora, pero estábamos hoy en un acto de celebración de Santa Rosa, en donde estamos trabajando intensamente y pudimos ver el avance de la comunidad, pero festejar el Día de Santa Rosa para nosotros la verdad es un gusto. Y pudimos hablar con el Intendente, con varias obras que estamos haciendo también en Santa Rosa, y pudimos ver que en ese lugar, en el Parque Industrial, se está instalando una planta, una planta de biomasa, donde va a haber una inversión de 70 millones de dólares, que es mucha, mucha plata, y vamos a poder generar energía limpia a partir de la masa, de la biomasa, que es el desecho del subproducto de la madera. Ustedes ven al costado, el acerrín, el costanero, que le conocemos por esta zona. Así que va a generar energía eléctrica y va a generar puestos de trabajo que es muy importante. Yo quiero agradecer la presencia del Ministro, el Ministro Echeverri. Hoy, hemos estado en varias oportunidades juntos, pero quería pasar a saludarle porque estamos haciendo en esta obra, en esta obra de la Ruta 13, tan anhelada por todos los vecinos de la zona, y vemos que no es una obra sencilla, una obra que tiene una inversión enorme, y que va a permitir a toda la zona tener acceso, tener producción, tener acceso a los colegios, que la zona tenga acceso a los hospitales, y eso para nosotros es fundamental. Mucho tiempo hemos querido poder hacer este tipo de obras, pero mucho tiempo tuvimos un gobierno que les decía a los correntinos que no, que no era posible porque nosotros pensábamos distinto. Tiene que cambiar la forma de hacer política, porque tenemos que comenzar a pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar nuestra producción, para mejorar nuestros caminos, pero todos aportando un poquito de cada uno para que cada día, pasito a pasito, seamos mejor. Ruta como esta que están viendo ustedes acá, los correntinos venimos haciendo a través del Ministerio de la Producción, y quiero reconocer el esfuerzo, el trabajo, tanto del Ministro, como del Subsecretario, tanto Vara como García Olano, y por supuesto con recursos de los correntinos. Por cada peso que aporta al campo, al Fondo de Desarrollo Rural, nosotros estamos aportando otros tres pesos. Y nos fijamos una meta. Tenemos que hacer este año mil kilómetros de enripiado y de empedrado, como lo estamos haciendo acá, y ya lo estamos logrando en este primer año de gestión. Esto sumamos a los 1.500 que se habían hecho antes, cuando estaba Ricardo de Gobernador, y nosotros tenemos un compromiso, que tenemos que llevar a casi 3.000 kilómetros más, es decir, 1.000 kilómetros por año. 1.000 kilómetros por año. Que realmente vamos a revolucionar con ese plan, vamos a revolucionar los caminos rurales en toda la provincia de Corrientes. Y lo hacemos porque invertimos. Esto no es un gasto, es una inversión. Sabemos que cuesta, pero sabemos que era absolutamente necesario. También queremos tener, y estamos acá en un establecimiento, en donde queremos y estamos apostando a que todos los establecimientos rurales puedan tener acceso a Internet. Sabemos que la igualdad educativa y el acceso al conocimiento hoy es necesario. Algunos, tal vez los que viven en la ciudad, les puede parecer acceso a Internet, les puede parecer a lo mejor un desafío no tan importante. Pero la gente que vive en el campo para la conectividad, para hablar por WhatsApp, para conectarse a las redes, hoy es fundamental. Así que quiero manifestarles mi agrado, mi conformidad con el trabajo que estamos haciendo, y no quería irme a Corrientes sin pasar, a darle un abrazo y a saludar a todos los vecinos, decirles que tengan mucha fuerza, que vamos a seguir trabajando juntos para mejorar a nuestra querida provincia de Corrientes. Muchas gracias. Muchas gracias.